Haití inició este lunes la semana en una relativa calma después de las violentas protestas de los últimos días que han causado al menos nueve muertos. Las escuelas permanecieron cerradas pero sí abrieron sus puertas algunos establecimientos comerciales lo que permitió a los haitianos abastecerse de agua y de comida. El gobierno haitiano ha hecho en los últimos días varios llamamientos al diálogo que rechazan sectores de oposición que piden mantener las movilizaciones hasta conseguir la renuncia del presidente Jovenel Moïse al que responsabilizan de la grave crisis económica que vive este país. Desde Puerto Príncipe informó para la Agencia EFE Carmen Jiménez.